Hola que tal mi gente, bienvenidos a Dash N.C.O.U. Noticias Caliente Señores, les voy a dejar aquí lo que Erika Villalobos dijo sobre el Ampay de su ex esposo Porque ya mi gente, ella se va a divorciar según la información que tengo Pero parece que ella le estaba pasando super bien Y aquí le vamos a explicar que pasó, así que no te despegues y mira el video completo para que te enteres de todo Vamos allá En medio de la polémica por el Ampay de Aldo Miyachiro Erika Villalobos asistió a un evento por la celebración de los 25 años de la Asociación Cultural Preludio A cargo de Denise Tivos La actriz dejó a un lado el escándalo por la infidelidad de su esposo y decidió presentarse en el escenario De local para demostrar todo su talento En las imágenes que recorren las redes sociales Se observa que Erika Villalobos se lució cantando un romántico tema Mientras que sus colegas artistas le aplaudieron y motivaron a seguir interpretando Mi corazón no estaba enamorado, nunca estuve, este amor es pasado Se le escucha decir a la aún esposa del conductor de La Banda del Chino Esta canción sería parte de la obra musical en la que participa, llamada Todos Vuelven Próxima a estrenarse en el Teatro Municipal El encuentro de Erika Villalobos y reconocidos actores ocurrió el sábado 23 de abril Allí también estuvieron personalidades como Marco Zunino, Diego Berti, Paul Martín, Bruno Odar, Evelyn Ortiz, Roxana Fernández Maldonado, entre otros Sin embargo, hasta el momento, la actriz peruana no ha compartido los vídeos de su presentación en su cuenta de Instagram Todo indica que desea mantenerse lejos de la opinión pública Erika Villalobos se separó de Aldo Millachiro El Ampai de Aldo Millachiro y la reportera Fiorella Aritiais fue lo que detonó la ruptura del matrimonio del conductor Con Erika Villalobos Después de 17 años juntos, la pareja le puso punto final a su relación Así lo confirmó el propio presentador de La Banda del Chino No hablará sobre el Ampai Según el diario El Popular, una fuente cercana a Erika Villalobos aseguró que Ella prefiere no ventilar sus asuntos privados por respeto a sus hijos Es una mujer fuerte que sabrá salir adelante Todo indica que la actriz no hablará del Ampai de su esposo Recuerda por favor dejar tu like y suscribirte si gustas